Entonces, démosle un fuerte aplauso a Isabel Burr. ¡Hola! Felicidades, caros, Santi, para estos 100 programas al aire. Increíble, se lo merecen y un orgullo estar con ustedes. Gracias por invitarme. Es un honor, placer y privilegio para Telemedellín, uno de los canales más vistos en Colombia, tenerte porque eres reconocida en todo el continente por varias series de las cuales ha sido la protagonista. Y quiero iniciar este diálogo contigo con la que a mí me roba el corazón. Por demás, los medellinenses somos una raza pujante que hacemos de nuestra tierra un relato espectacular de las flores. Y tú eres protagonista en La Casa de las Flores 2, interpretando nada más y nada menos a la magnificente, primerísima, primera actriz mexicana, Verónica Castro, siendo jovencita en ese papel. Y lo haces igual o mejor que ella, cuéntame esa experiencia, porque toda Latinoamérica seguramente te sigue, porque es una de las series más vistas por demás en esa importante plataforma de videos. Oigan, pero qué gusto esto que dicen que lo ven en muchos lugares de Colombia, porque siempre he dicho que parte de mi corazón es colombiano 100%. Cuando me fui a vivir allá para grabar Niñas Mal, yo dije, no me quiero ir de aquí, me encanta este país, me encanta su cultura y siempre lo he dicho. Un cachito de mi corazón se quedó allá y espero regresar por el pronto. De verdad, y les cuento, La Casa de las Flores fue lo máximo, fue hace un año exactamente terminamos la grabación de La Casa de las Flores, de esta tercera temporada, y fue increíble, la pasamos súper bien. Y el recibimiento del público fue lo más bonito, porque yo la verdad estaba muy nerviosa y no sabía cómo la gente iba a recibir, pues obviamente, interpretar a Virginia de jovencita, que nos va muy bien. Me toca esto de salir de chica rebelde, como dijiste, claro, de niña mal portada a veces, no sé por qué. Y fue una experiencia linda, y justo empezó todo este rollo de la pandemia y el COVID cuando salió al aire. Y entonces yo dije, no, qué momento, pero ayudó mucho a entretenernos, a sacarnos un poquito la mente de lo que estaba pasando, a divertirnos. Fue una experiencia linda trabajar con todos estos compañeros y un gusto que la hayan vista también. Qué bueno, y es que cuando uno llega a esos ascensos y da por lo menos esos saltos en su carrera profesional, son como ese fruto que a uno le retribuye que está haciendo bien su trabajo. Y qué bueno que tocaste ese recorrido, porque cuando uno empieza en una serie, además, que transforma tanto y que llega tanto, como fue Niña Smile y ahora estás en Netflix, entonces como que te tenemos que felicitar por eso. Pero no llega solo, porque además iniciaste tu preparación en Los Ángeles. ¿Cómo una niña de 19 años se va con toda a decir, me voy a estudiar, me voy a preparar, y llega hoy a donde está? Pues una niña que no conocía nada, yo creo que era muy inocente, porque no tenía idea que me estaba metiendo en la boca del lobo. A los 19 años yo creo que todo lo ves muy fácil y muy rosa, y dices, bueno, ya hago mi vida, y que me descubran, y Hollywood, y no fue así de fácil. Fueron, pues, trabajos, por la visa de trabajo, porque yo pensaba que podía ir a castings como si nada, y no. Era, con la visa de estudiante no podía, me tuve que meter a trabajar de mesera mucho tiempo, que la pasa increíble. Conocí a mucha gente de diferentes lugares, terminé en la cárcel, me regresé. Unas cosas y unas aventuras que son parte de la vida, y me hicieron, pues, la mujer que soy hoy en día, y sin esas aventuras no hubiera llegado a donde estoy. Y me fui con mucha determinación, con el apoyo de mis papás, con ganas, y con, pues, estas ganas que no se me han quitado nunca, esta perseverancia de querer hacer lo que hago, de ser actriz. Y eres una de las más brillantes en el relato de los nuevos actores mexicanos. Un 7 de septiembre de 1988, nació esta reina de América, señoras y señores. Isabel Burr es, nada más y nada menos, una dama que tiene roto el corazón de medio continente americano, apreciada Carolina Flores Ospina. Actuado en series tan importantes como Dios Inc, Señora Acero, Amor Sin Reserva, Hasta Que Te Conocí. Sí, Médicos Línea de Vida, Luis Miguel, la serie. Mejor dicho, usted en ese relato joven ya ha sido protagonista en el último lustro, en el último quinquenio, en los últimos cinco años de producciones top de Latinoamérica. ¿Dónde quieres estar? ¿A dónde quieres llegar? Un honor, Santi. La verdad es que se dice fácil, pero cada producción y cada proyecto tiene su historia detrás. El momento de llegar al casting, de que te llamen y te digan que daste las horas de trabajo. Y pues muy agradecida, creo que lo más importante en esta vida es ser agradecidos, aprovechar cada día que el universo, que Dios nos ha. Y ahora que lo dices, te falta uno por ahí, que se llama El Lamento, y la menciono porque fuimos a rodar a Medellín. Y yo no conozco Medellín después de tanto tiempo de estar viviendo en Bogotá. No tuve tiempo por el trabajo y cuando me llevan a hacer esta película que se llama El Lamento, solamente fuimos al aeropuerto de Medellín. Y ya, y me quedé con unas ganas de conocer más. Pero bueno, ¿dónde quiero estar? Regresando a la pregunta. Que claro que me encantaría tener más personajes que me reten, quiero tener mi productora, quiero contar historias, siempre contar historias. Pero creo que lo más importante, y pues debido a todos estos días y todo lo que he estado viviendo, creo que es estar viva, estar agradecida, estar con salud, que mi familia esté con salud, y que la vida nos tenga donde nos tenga que poner con trabajo y con esfuerzo. Isa, tienes toda la razón y por eso mismo quisiera preguntarte, de todos estos personajes, ¿qué hace aquí? Porque aquí tenemos un ramillete en televisión y también participa en cine. ¿Cuáles son esos personajes que se quedan en el corazón de Isa? ¿Qué te identificas? ¿Qué han tenido un poquito de lo que eres tú como ser humano? Porque además uno en el mundo actoral, creería yo que se tiene que definir en algún momento. Bueno, me gusta más hacer antagónicos, me gusta más hacer protagónicos, me gusta más que la gente me vea como una gran actriz, pero que me odie precisamente por lo que me toca generar en el televidente. ¿Qué tienes de todos esos personajes en ti, como Isabel Burr? Pues en cada personaje yo creo que le entregas un poquito de tu esencia, un poquito de lo que estás viviendo en tu vida personal. De repente un personaje que llora mucho es porque también cortaste con el novio, o porque tienes algún problema, siempre hay algo de esencia. Pero yo creo que mi personaje favorito toda la vida va a ser Adela, bueno, hasta ahora, de Niñas Mal. Porque además de que le estoy completamente agradecida que fue el parteaguas y lo que inició mi carrera, fue el más divertido. No te toca quemar coches, hacer manifestaciones, tirar mesas diario. Entonces yo creo que Adela fue un personaje que disfruté enormemente y cada vez que lo recuerdo la extraño. Señoras y señores, 8 y 22 minutos de la noche estamos disfrutando una charla muy amena. Carolina Flores Ospina, la flor telemedicinense, Santiago Jaramillo Botero el Loco, con una mujer virtuosa, cálida, amena. ¿Por qué le gustaría, apreciadísima Isabel, regresar nuevamente a Medellín? Bueno, por los hombres, a ver, no, también. ¿Para qué miento? Pues sí, igualmente sí. Isabel, no, pues sacamos algo, planeemos ahorita por interno, pero el pase te viene, te llevamos al programa, te entrevistamos y salimos. De eso no lo he hecho. De una. Sí, la verdad sí, me quedé con ganas de un poco de rumbita para allá. La comida, ¿qué más suele decir? Porque es hermoso. En este momento, después de tener tanta experiencia por tantos papeles, te ha tocado compartir con mucha gente que quizá cuando apenas estabas iniciando, te visualizabas y decías, qué rico trabajar con esas personas, con actores tan talentosos. México, que además es la cuna indudable de las mejores telenovelas a nivel mundial. Has trabajado con Televisa, con Fox Telecolombia, con un montón además de productores. ¿Qué sueños has cumplido a través de la actuación? Pues una Colombiana hermosa, Margarita Rosa de Francisco. Me tocó trabajar con ella en casa. Yo la veía así todo el tiempo, de que me daba hasta pena porque me cachaba, me volteaba a ver así como, ¿qué me ve esta niña? Y yo, deslumbrada, viendo lo hermosa que es. Claro, son muchas personas con las que me ha tocado trabajar. Crecí viéndolas o admirando su trabajo y de repente tenerlas aquí al lado. Muy surreal, es muy bonito poder compartir escena con ellos. De hecho, tengo un casting el día de mañana, que no puedo decir mucho, pero con un actor que yo también crecí viéndolo en televisión, que me encantaba. Y ahora tengo un casting para que salga de mi pareja. Estoy temblando, porque sí, eso es real. Sí. Perfecto, Isabel. Quiero preguntarte cómo preparas un casting, porque sin duda ninguna es la prueba de fuego de todo actor. Y has tenido unos libretos espectaculares. ¿Qué decirle a aquel actor colombiano, a aquel actor medellínense que está gestando su propio relato? ¿Cómo preparar un casting? Primero que nada, entender la historia, entender el personaje, lo que te mandan, y aprenderte la escena. Hay que intentar tener buena memoria, porque la memoria es un músculo. Entonces, entre más la vas trabajando, mejor funciona. Yo, por ejemplo, con las escenas que tengo mañana, estuve lavando los platos, estaba cambiándome, y todo el tiempo las estaba repitiendo. Eso, de base. Y lo segundo, es que ya si estás nervioso, contento, emocionado, siempre usas esa emoción para actuar. Siempre la utilices, porque si no, los juegos te van a jugar en contra. Lo puedes utilizar como te sientes. Y seguridad, porque todo se puede conseguir en esta vida. Seguridad, eso es lo más importante. Isa, para que vamos un poquito cerrando, porque vienen además unas preguntas muy especiales para ti. ¿Qué viene? Mañana ya nos adelantaste que vas a presentar un casting, pero estás trabajando en otros proyectos. ¿Cómo te visualizas en tres años, en este momento, que no se obliga además a salirnos de esa rutina y empezar a crear cosas externas? ¿Cómo estás en ese momento y qué le podemos contar? De eso que no conocen, Isa, a todos nuestros televidentes. Lo máximo, Caro. Pues mira, mañana, como te digo, tengo un casting posiblemente para una telenovela mexicana, un poco de drama. Y en diciembre estaré haciendo un proyecto nuevo para Netflix, que no puedo contar mucho, pero está increíble. Y va a ser una sorpresa grande, grande, grande. Que me muero de ganas de ya gritarlo a los cuatro vientos. Y en tres años me visualizo como, con la misma tranquilidad que tengo ahora, una mujer tranquila. Esperemos que con mucho trabajo, haciendo películas, me encantaría ir a vivir a Los Ángeles, que regresara a vivir allá. Y con mi productora de cine. Obviamente, después de haber visitado Medellín varias veces, claro. Eso seguro. Señoras y señores, estamos dialogando con Isabel Burr, una de las principales actrices de este continente, que quiere regresar a Los Ángeles, porque allí, nada más y nada menos, se formó en el Lee Strasburg Theater and Film Institute. Nada más y nada menos, señoras y señores. ¿Qué haces tan montañero, pero tan perfecto? Me salió bien el tema de ese anglicismo apreciadísima, Isabel. Llega un momento bonito de esta entrevista. Se llama Lo Cuestionario. Entonces, nuestra señora directora, Tatiana Arteaga, va a entrar y te va a hacer algunas preguntas de conocimiento general. Pero como eres la mejor, tienes la ayuda de la hermosísima Carolina Flores y de Santiago Jaramillo. Entonces, vamos a salir adelante, porque se viene una sorpresa especial para ti después. Estás pasando rico, apreciadísima, Isabel. Sí, muy bien, pero yo me puse nerviosa con las preguntas. No, 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 será en chula. Equipo, equipo, vamos a resolverlas. Vamos a resolverlas, vamos a resolverlas. Tati. Bueno, mientras solucionamos los inconvenientes técnicos con nuestra directora, te voy explicando en qué consiste lo cuestionario, Isabel, que es muy fácil. Aquí somos un equipo, Santiago, tú y yo, somos un equipo que vamos a vencer desde el cuestionario. Entonces, nuestra directora te va a dar unas preguntas. Y te va a entrar, Tati, te voy terminando de explicar. Te va a leer unas preguntas de selección múltiple. Entonces, te va a dar las opciones y simplemente tenemos que dar la opción correcta. Si no sabes, trata de admirarnos a Santiago y a mí y te ayudamos y vamos a ganar. Listo. Tati, bienvenida ya. Isabel, buenas noches. Gracias por acompañarnos y haber aceptado esta invitación para este programa que es tan especial para nosotros, el número 100. Aquí están los chicos, entonces, para ayudarte. Son cuatro preguntas muy fáciles. Yo sé que te va a ir muy bien. Empecemos entonces. Ellos van a hacer el contado. La idea es que en un minuto nos den las respuestas. La primera, ¿quién es el protagonista de la película Rocky? A. Silvester Estalón. B. Jennifer López. C. Cristina Aguilera. D. Nando Monge. ¡A! ¡Muy bien! La segunda pregunta. ¿En qué país se usó por primera vez la bomba atómica en un combate? A. Colombia. B. Arabia. C. Rusia. D. Japón. Repite la pregunta. ¿En qué país se usó la primera bomba atómica en combate? A. B. Arabia. C. Rusia. D. Japón. Japón. D. La tercera pregunta. ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? A. En las nubes. B. En la atmósfera. C. En la línea del Ecuador. D. En el fin del mundo. B. Amósfera. ¡Muy bien! ¿Cuándo empezó la primera guerra? ¡Claro! ¿Cuándo empezó la primera guerra mundial? A. 1914. B. 1222. C. 1365. D. 1874. A. ¡Muy bien! ¡Pasaste el examen, men! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Somos un equipo aquí en Medellín. Todas las personas, si nos distinguimos por algo, es por ayudar a los demás. ¡Muy bien! 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 Un momento muy, muy especial para nosotros, que se llaman los electrochoques de la buena suerte. Entonces, mi compañero Santiago Jaramillo te va a hacer un conteo regresivo. Ah, no, el conteo te lo puedo hacer yo para que lo hagamos entre los dos. Te haga un conteo regresivo y Santi te envía toda la corriente eléctrica más fuerte que es la corriente australiana en las que le van las tortugas para el barco. Esta es de energía y va a llegar desde Medellín hasta México. ¿Listo? ¡Listo! Me voy a preparar así. Listo, hágale. Entonces, los electrochoques de la buena suerte de locos para Isabel Púr, que es de México, que mañana se va a ganar ese casting con toda la energía. En 3, 2, 1. Inicio. Inicio. En 5, 2, 1, los electrochoques de la buena suerte para Isabel Púr, arde el DF, señoras y señores. Se queda sin luz el DF, 45 millones de colombianos emplando la energía positiva, Isabel Púr, los electrochoques de la buena suerte. ¡Ven, Dios te bendiga, Costa! ¡Guau! ¡Te sentimos muy bien! ¡Gracias, Santi! ¡Gracias, Charo! ¡Solo máximo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.